Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo para el canal Nuevo vídeo de GTA V, nuevo glitch de GTA V Y nuevo lugar oculto, como queráis llamarlo Porque en este vídeo vamos a mostrar por dentro la casa de Martin Sí, la casa de Martin, la mansión de Martin, como queráis llamarlo, que ya la conoceréis Pero antes de nada, lo que vamos a hacer para saber dónde se encuentra es mostraros la localización Para que podáis venir hasta aquí Aquí lo tenéis, esta es la localización donde se encuentra esta casa Vamos a necesitar a un amigo, la Paradise y un Cargobob, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Nuestro amigo lo que va a hacer es engancharnos con su Cargobob, nuestra Paradise Y meternos en la terraza superior de la casa de Martin Como estáis viendo a continuación, con mucho cuidadito, entramos y que nos suelte justo ahí dentro Ahora nosotros lo que vamos a hacer una vez nos coloque ahí dentro Es colocar la Paradise de tal forma que el culo de la Paradise o la parte trasera de la Paradise Choque contra la cristalera esta puerta de la terraza, ¿vale? Vamos a pasar un poquito el vídeo para que veáis cómo queda colocada Bien, así la tenemos que poner colocada Como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Y nuestro amigo aparcará el Cargobob en el mismo tejado de la casa Y saltará hacia abajo Porque ahora lo que vamos a hacer para entrar es utilizar el glitch de la camioneta Este que montándonos en la parte de atrás Nuestro amigo conduciéndola tendrá que chocarlo contra la cristalera Y nosotros rápidamente antes de chocar daremos al triángulo Y rápidamente pulsando X, triángulo y XXX Y corriendo hacia el cristal para que nos meta en el interior de la casa Aquí vais a ver cómo me meto en la parte trasera de la camioneta Y ahora voy a decirle a mi amigo que es Braxter Cuyo canal tendréis en la descripción Que acelere hacia atrás Yo pulsaré el triángulo y rápidamente Triángulo y XXX, XX, ¿vale? Para que sea rapidito Aquí lo tenéis Y entramos dentro de lo que es la casa, ¿vale? Aquí tenéis una de las habitaciones principales Por lo que parece ser Ya que tiene una cama de matrimonio Así que podríamos decir que esta es la habitación principal Bueno, como veis estoy hundido en el suelo Si vamos a aparecer hundidos en el suelo Es que acaban de echar el cemento del suelo Entonces, bueno, pues nos hundimos un poquito La casa está en obras Y nada, aquí tenemos otra habitación También con una cama de matrimonio Así que, no sé Le van las camas de matrimonio, básicamente Y si queremos ver la parte de abajo Lo único que tenemos que hacer Es irnos a la esquina de esta habitación De esta misma habitación A la esquina que vais a ver a continuación Para que el suelo nos hundamos dentro del suelo Y caigamos en lo que sería dentro del salón Donde se ve la cocina, etcétera, etcétera Lo vais a ver a continuación Como me acerco a la esquina Y ahí ya caemos Y aquí tendríamos, pues lo que es Pues el salón de la casa Básicamente, salón, cocina, etcétera, etcétera Para salir, pues simplemente os suicidáis O os vais a una actividad y salís Nada, espero que os haya gustado el vídeo Es algo muy curioso Y nada, solo deciros que deis like Favoritos si os ha gustado Y suscribiros al canal si no lo estáis Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!